Bueno, sí, el señor Intendente tuvo la gentileza de invitarnos, habíamos venido cuando se hizo el inicio de obra y bueno, gentilmente me invitó ahora a la inauguración, a que vea que realmente las cosas se habían hecho. Justo veníamos comentando que una vecina decía, no, pero alguna vez se descree, pero bueno, es cuestión de ponernos de acuerdo. Por lo tanto es importante entender que mientras todos trabajemos juntos y todos tengamos el mismo sentido de que las cosas son para beneficio de la gente, no tiene que haber ningún tipo de mezquindades, ningún tipo de... yo siempre digo lo mismo, una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Así que la verdad que lo estaba felicitando el Intendente por el trabajo, aparte ha quedado muy bonito el cordón con esta, muy bien hecho. Y bueno, una obra que se concretó para Palpalá y estábamos viendo algunas cosas, algunas ideas que tiene el Intendente, se les decía que seguramente va a necesitar alguna ayuda de recursos hídricos y que bueno, que estamos dispuestos a colaborar. Son casi 1.200 metros, ¿no? Más o menos 1.200 metros el cordón con esta y bueno, después el municipio hizo todo lo que tiene que ver con el nivelado, el enripiado de la calle, que le ha cambiado el entorno. Está claramente la diferencia de lo que se vio cuando comenzamos. Ahora esto mejora, la gente está contenta y eso es lo importante, que la gente esté contenta, valore lo que se hace y sobre todo que trabajando juntos se pueden hacer muchas cosas. Gracias.